¿Has escuchado alguna vez la palabra dismorfofobia? ¿No? Pues hoy en Saber Vivir hablaremos de este síndrome. La dismorfofobia o dismorfía corporal es un trastorno de la percepción del físico, del individuo. Que mentalmente se ve algunas deformidades que realmente no las tiene. El psionoplástico debe tratar de darse cuenta si se encuentra ante un problema de esta naturaleza. Y de ser así, no operar a esta persona, sino enviarla al psicólogo o al psiquiatra para su evaluación. Bueno, los tipos de dismorfofobia tienen que ver con los órganos que están afectados. Puede ser la zona de las regiones glúteas, puede ser el abdomen. Y a veces estas personas caen en lo que se llama la anorexia también, la bulimia. Otro tipo de dismorfofobia que también podemos ver se ve en el área de las orejas. El área de la nariz es una de las que más tiende a ser esta. Se habla de un 45% de los trastornos dismórficos. Se ve en el área de la nariz y especialmente pues en adolescentes y más en el sexo masculino. Para llegar a este trastorno dismórfico, o sea, hay rango. Una persona normal puede eventualmente verse un ganchito en una nariz, una deformidad en un labio. Pero cuando esto no existe realmente y el trastorno se hace pues repetitivo y van a consultar un cirujano, y van a otro hasta estar con alguien que los opere. Igualmente personas que han sido operadas una o dos veces de la nariz o más, ya estos están dentro del rango ya patológico. O pues ya hay una enfermedad propiamente dicha de dismorfofobia. Las recomendaciones para una persona que sufre este síndrome es que sea evaluado por un psicólogo o por un psiquiatra y que seguramente recibe el apoyo y el tratamiento adecuado para esta situación. Querer verse bien no es un pecado. Ahora, obsesionarse con las cirugías es un extremo. Así que está atenta a ti misma, ve cuáles son tus verdaderas necesidades estéticas. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir.